¿Cuál es el objetivo de ser un autista personal? Ser un autista personal y también ser un autista dispensador, obviamente, cuando cojo, estoy muy consciente de los niveles de visión y de lo que esperaba. He encontrado que cuando el producto se convirtió disponible, desde un punto de vista personal, tenía un problema de cojo en condiciones de luz sin nivel. Conocer las condiciones de luz sin nivel. Uso lentes en Rode, un poco más especiales, son progresivas, y las empecé a utilizar porque tenía un gran problema a la hora de venir y volver de mi casa, era la puesta y la salida del sol. Me molestaba muchísimo, sobre todo la puesta. Me impedía ver bien lo que es el horizonte. En términos de escenarios, me encontraría, potenteamente, no hacer arreglaciones o salir tarde a la noche, porque estaría preocupada por la viaje de vuelta. Para argumentar la vendita de la luz, la hago probar y demostro que funcionan esta luz, explicando también las características técnicas. Puedo una luz LED y la proyecto en una luz normal, haciendo que no se está filtrando y pasa toda. Prendiendo, además, en Rode, demostro que la luz viene absorbida y le disminuye el abogamiento. El primer cliente fue un panettiere, acostumbrado a salir de la noche. El primer cliente fue un panettiere, acostumbrado a salir de la luz, hasta el punto que nos agradeció por haberi hecho descubrir un producto así performante, adaptado a sus necesidades. La luz LED en Rode aprecio en muy especial el campo visual de la distancia, en la zona de la superficie y en la superficie. El feedback cuando llegan y sacan sus ojos es que se siente muy natural y la calidad de la óptica es buena. Me gusta el hecho de que esta luz sea complementaria y específica, un poco como una giaca para la pioggia o una tarjeta de trekking. Es decir, esta luz realmente hace la diferencia a la vida.